¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva semana de mitos y mentiras, ciento sin cuenta. Así es gente, ya llegamos a este episodio tan añorado, estamos en la mitad de los 200. ¿Será que llegaremos? ¿Será que llegaremos? No lo sé, al parecer como retrasaron Red Dead Redemption, lo más probable es que lleguemos y todo gracias a ustedes, malditas sea que buen apoyo dan siempre. Y hablando de apoyo, les quiero decir que ahora todas las PCs que tengo en la tienda de Talent PC, como esta suculenta y hermosa discoteca que están viendo aquí adentro, sí, no es una PC, es una discoteca llena de colores allá adentro. Todas las PCs están en oferta y cuestan mil pesotes menos, solamente por el mes de julio. Así que aprovechen, sigan en las redes sociales de esta empresa que ya saben que es donde armamos las PCs, arroba Talent PC en Twitter o Facebook Talent Gaming PC para que puedan checar las ofertas o manden un correo a xtalent.pc.gmail.com Y gracias, como siempre, gracias por apoyarme en este proyecto. Créanme que estoy eternamente agradecido con ustedes por apoyarme en estas cosas. Y ahora sí, vamos a empezar ya con el primer episodio que es de The Snake Cock. Hola Talent, si le disparas a un auto de policías con un camión de bomberos, la poli te buscará. Like para que Talent lo vea, saludos a Arauco Chile con 19 nikes, con nada más y nada menos que 19 nikes. Pero aún así, vean lo que descubrí. Descubrí que si tú le avientas un chorro de agua a un camión de bomberos, este güey no se va a dejar y también te va a enviar un chorro de agua a presión. Qué cagado, ¿no? Que esto es legit, se los juro, inténtenlo si no me creen. Yo creo que en línea esto lo pueden hacer con sus amigos. Agarren un camión de bomberos, márquenle a los bomberos ustedes y cuando lleguen, tírenle un chorro de agua y ellos también te van a tirar un chorro de agua. Yo también cuando, yo nada más les tiré un chorro de agua como de a ver qué pasa y cuando vi esto dije, ¿qué? Pero como pueden ver, a las patrullas luego, luego les avientas un chorro de agua y estas no te van a regresar lo mismo. Estas te van a querer regresar balas en vez de agua. Así que tengan cuidado cuando les avienten los chorros a los puercos. Yo sé que ustedes lo ven, los ven llenos de lodo y les dicen, ay pinche puerco, ¿no quieres que te lave? Sí, lo sé, yo también lo haría, pero no a estos puerquitos, simplemente no les gusta la limpieza. Eso les gusta mucho el lodo, gente. Por favor, respeten, el mito es verdadero. Si te ponen estrellas, sí le echas agua a los poliséis. Y ahora vamos a pasar con algo bastante interesante, algo de José Pro, mito de lógica. Talent, si en la ciudad sacas tu móvil y miras la rayita de la señal, se supone que debería estar a lo máximo. Pero si te vas al desierto o a un lugar muy solitario, se bajará la señal o ¿qué pasa? Hashtag fucking pelirrojo. Con 21 likes. ¿Te escuché, brother? Bueno, vamos a ver primero aquí el celular, vamos a ampliar la imagen. Y vean como hasta arriba, a la derecha del celular, ahí tenemos las rayitas de señal. Que si se dan cuenta, tenemos solo una barrita de señal. Así que aquí como en la vida real, normal, acá de no tengo señal, déjame muevo un poco, déjame muevo para ver si tengo más señal. Pero no, no tenía más señal. Si se dan cuenta, la rayita seguía en uno. Ahora me puso en un coche, vean cuánto estoy manejando. Y aquí por un punto vamos a ver cómo se pone en dos. Vean, ahí, en ese punto exacto se puso en dos barritas la señal. Voy atravesando más la ciudad por esta parte y se pone en tres rayitas la barra de señal. Esto es algo bastante interesante y aquí quiero que a algunos de ustedes, si no se les ocurren mitos en los comentarios que poner, mejor me ayuden a descubrir qué es lo que pasa con este mito de lógica de GTA V. Porque vean, regreso a la misma parte de la ciudad, regreso aquí al centro de Los Santos y de nuevo tengo una rayita de señal. Esto es algo bastante, bastante raro. Vean cómo vuelvo a pasar por esta parte, ahorita me va a dar dos rayitas. Voy a dar vuelta a la izquierda y me van a dar tres rayitas de señal. Vean, ahí tengo dos rayitas, ahorita doy vuelta a la izquierda y tengo de nuevo tres rayitas de señal. Pero regreso hacia el centro de Los Santos y solamente uno. Bastante raro, ¿no? Bastante interesante. Quiero que ustedes me digan qué onda. Y luego me fui hasta un lugar donde obviamente creía que no iba a haber señal. Y vean, inclusive obviamente tuve dos rayitas de señal, una rayita por ahí, pero por siempre se mantuvo en dos. Así que, ah, no sé, no sé gente, no sé. Yo le voy a poner que el mito es falso, aunque me causa bastante, bastante intriga saber por qué, por qué se baja en ciertas partes de la ciudad. Ahora vamos a pasar con otro mito de Juan el Minecraftero. ¿Qué pasa si matas a un negro y a un blanco y llamas a una ambulancia? ¿A quién revisarán primero? ¿Puede que GTA sea racista? Hashtag la hay para que Tania lo vea. Con 64 nikes. Así que sí, vamos a hacerlo. ¡Qué buen mito! ¡Qué buen mito, maldita sea! ¡Qué buenos mitos se están poniendo últimamente, eh! Vamos a ver si GTA es racista. Recuerden que aquí les tiramos bolitas de chicle, no los matamos a las personas, para que no se preocupen, señoras, si me está viendo desde la sala, no se preocupen, las señoras están... Las personas aquí en GTA están a salvo, les mandamos simplemente balas de goma y lo que tiran ahí es jugo de arándano. Lo que tiran ahí es jugo de arándano, todos los personajes tienen arándano en GTA V, entonces eso rojo que se ve ahí es simplemente el jugo que lo derramaron. Pero vamos a ver cómo aquí con el mod menú puse a una señora de color blanco y a un don de color... De color, ¿no? De color. Entonces vamos a ver si GTA es racista. Para empezar, vean, para empezar tiene un paramédico, tiene un paramédico niga y un paramédico blanco anciano. Así que aquí no creo que sea muy, muy racista el juego. Primero checa a la señora, eh, ojo, el mito es a quién checa primero. Primero checa a la señora y luego checa al vato. Pero aquí empecé a pensar, sí, así es, valga la redundancia, aquí empecé a pensar y dije, bueno, ¿qué tal si esto es que agarran al que está más cercano? Entonces lo que vine a hacer es agarrar aquí a dos que se trataran de darles aquí justamente cerquísimas. Uno blanco, el otro igual ahí negro. Entonces lo que hice es tratar de empujarlos con mis pies. Sí, 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 algunos de ustedes dirán, algunos de ustedes estarán diciendo, talent, pero los estás pateando. No, no los estoy pateando, los estoy empujando amablemente con mi pie. Y vean cómo ellos venían del lado izquierdo, los paramédicos, y les quedaba más cerca el negrito del lado izquierdo. Así que yo creo que GTA no es racista y este mito es nada más y nada menos que falso. Simplemente van a atender al que les quede más cerca en la dirección de los que ellos vengan. Y ahora vamos a pasar con Ed Gamer, mito chingón. Es cierto que si vas al cementerio, ¿se siente una viva extraña? Like para que talent lo vea con 101 likes. Estas son los cementerios más extraños de GTA V. Pasaba la 1.47 con Franklin, pero dieron las 4 de la mañana. Y no creerás lo que pasó cuando estaba entrando al cementerio. Vi a una persona, pero esta persona no vi a Franklin. Esto es, bueno, gracias, gracias, Dross. Gracias por meterte en mi cuerpo un momento, ¿no? Si esa fue mi interpretación de Dross, maldita sea, dejen su like si me salió. Y si no, solo digan, ¡eh, está lindo, usted salió! En fin, vean como aquí, o sea, literal lo que estaba diciendo en mi voz de Dross, claramente, no era mame. Una persona de repente vino aquí al cementerio a las 4 de la mañana, no es broma. Y entonces me puse a investigarla, me puse a checarla, a ver qué hacía. Estaba parado enfrente de una tumba a las 4 de la mañana, fumando. Luego empiezo a oír unos ruidos extraños, me volteo para ver qué es. De repente vuelvo a voltear y no está, mi gente. El personaje del cementerio no está. Vaya, vaya, vaya. Quiero que en este episodio en especial se pongan muy, muy creativos y me digan para empezar por qué la señal baja en ciertas partes de la ciudad y en segunda, por qué la persona que estaba fijamente en la tumba desapareció. Quiero que se pongan creativos, no me importa si se inventan un choro, mientras sea creativo y entretenga a los que leemos los comentarios, con eso me quedo. Y recuerden, si tienen mitos buenos, mejor no se pongan a poner leyendas y pongan sus mitos. No, porque si no, no va a haber mitos para el siguiente episodio. De Pari Venezuela decía, mito de electricidad. Cuando pasas por encima de una de estas plantas eléctricas, te electrocuta. Ahora, si colocas algún animal encima de esto, ocurrirá lo mismo con 309 likes. Maldita sea, hermano, ¿qué tienes contra los animales? ¿Por qué quieres que se electrocute un animal? Bueno, como pueden ver, aquí agarré a este de pinche gato que de repente de aquí se me pasó. Y dije, bueno, pues ni modo, hermano, te tocó, ya ni pecs, te voy a llevar aquí. Pero se me trabó el juego de nuevo. Recuerden que esto en físicas y en rompiendo GTA pasa muy seguido cuando tratamos de agarrar. Luego, adopté a este conejito, el cual me dio mucha ternura porque me seguía a todas partes. Y me daba tristeza, honestamente me daba tristeza tratar de lequitarlo. Pero nada, que ese güey puso un mito y tuvo muchos likes, pues dije, bueno, bueno, bueno. A ver qué es lo que pasa. Vean cómo la primera vez no me electrocuteé. Voy a volver a saltar y aquí sí, aquí sí salgo disparado ahí como un cohete. Pero es hora de la hora, señores. Vamos a ver si este bonito conejito sufre lo mismo que un humano en estas plantas de electricidad. Lo vamos a poner, vean cómo se queda ahí. Dices, no, Talent, ¿por qué lo hiciste? No se preocupen, gente, no se preocupen. El conejito está a salvo. Ya saben, ya saben que yo suelo evitar todos estos mitos donde me decían, Talent, si le lanzas una granada a Chop, la confundirá con una pelota. Y todos esos mitos los suelo evitar o cosas de ese tipo. Y esto cuando lo vi dije, vaya, bueno, no sé por qué tiene tantos likes, pero lo voy a intentar. Y simplemente sí se electrocutaba un poquito el conejito, ¿verdad? Ahí, veanlo. Pero luego revivía. Así que gracias, Greenpeace y Peta. Bueno, Greenpeace no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero Peta no me va a demandar ahora después de este video. En fin, mi gente, eso ha sido todo en el mitos y mentiras de hoy. Bastante entretenido, bastante interesante. Les digo que me pongan en los comentarios. Si a ustedes no se les ocurren mitos, lean las leyendas. Yo los invito a que en este episodio se inventen unas leyendas de por qué la persona estaba ahí a las 4 de la mañana. Y también, ¿por qué no? Dejen su like a la que les parezca más interesante. Recuerden seguirme en mi Twitter, arrobatalentmx. Ábranse un Twitter y luego, luego búsquenme, arrobatalentmx. Porque aquí en mitos y mentiras hay muchos comentarios, más de 3 mil a veces. Y luego hay muchos pidiendo que los salude. Si se van a Twitter, ahí fácilmente si me dicen salúdame, los puedo saludar. Así que síganme si aún no lo hacen, arrobatalentmx. Suscríbanse a este canal y recuerden que cuando se suscriban, activen la campanita para que chequen cuando estoy subiendo videos. Estoy tratando de subir un video diario. Y chequen los dos videos anteriores que tenemos en pantalla. Y por si fuera poco, las ofertas de fin de semana de G2A ya están activos. Utilicen el código TALENT para obtener un descuento adicional en su compra. Yo soy TALENT, nos veremos la siguiente semana en los siguientes mitos y mentiras.